No hay mal que dure cien años, mi cuerpo que no reciba, ni deuda que no se pague, ni plazo que no se cumpla. Escuchen bien, estas parábolas, no nada dios que una vez, y que por la inspiración, brotaron de un corazón, que tan solo hacía el bien, escúchalo de una vez, y analiza su expresión, y verás que la maldad no entrará en tu corazón. No hay mal que dure cien años, mi cuerpo que no reciba, ni deuda que no se pague, ni plazo que no se cumpla. Escuchen bien, así dijo el Señor, que son historias bien simples, la verdad a todos dio. Con tanto lo bueno y malo, la justicia dio el perdón, ejemplo de lo correcto que hemos olvidado hoy. Por eso es que la maldad sea dueño del corazón. Por eso es que la maldad sea dueño del corazón. No hay más que dure cien años, es la pura verdad. No hay más que dure cien años, mi cuerpo que no reciba, pero lo único que se necesita es vivir en paz. No hay deuda que no se pague, ni plazo que no se cumpla. No hay la vida, la vida monta de todos, alegría y sin sabores. No hay más que dure cien años, mi cuerpo que no resista. No se enseño que en este mundo, señores, hay más espinas que flores. No hay deuda que no se pague, ni plazo que no se cumpla. Música Ahí viene Luis Ramírez rezando en el timbal Música 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 Música